¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? ¿Sabiste que está compuesto el sudor de cacapis? Sí, oís bien. Bueno, ahí va un cortometraje. Os quiero. Un día... Yo iba tan feliz paseando, pero... ¡Qué día más bueno en la temperatura ideal! ¡Que si está más buena me estoy dando! ¡Ya hacía tiempo! Ahí le vemos al sol, todo dormido, que parece no despertar nunca. ¡Y qué bien mientras estuvo dormido! Pero al sol le apasionaba gastar bromas. Y este fue el motivo que arruinó mi paseo. ¿Por qué? Ahí vemos todo un sol feliz, gastándome bromas y yo... ¡No puedo más! ¡Vaya día! ¿Qué le pasa en suelo y conmigo? Así fueron pasando las horas... Y la casa cada vez parecía estar... Más lejos. Y entonces, solo entonces... Cuando ya había llegado a casa... Esperando un abrazo de mi familia... ¡Mi familia! ¡Mi propia familia me rechazó! ¡Mi niña! ¡Está sudada! ¡Mi familia! ¡Mi familia! ¡Mi familia! ¡Mi familia!